¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este look. Es de la nueva Barbie de Katrina. Por aquí les voy a estar dejando una imagen de la Barbie. Si tú quieres saber cómo es que realice este look el paso a paso, pues quédate, que comenzamos. Ok, voy a comenzar por hacer un círculo en cada ojo. Esto de aquí. Lo voy a estar realizando con este delineador que es de Avon, de su línea Colortrain. El tono es como un azul aqua. Paso con esta paleta que es de Beauty Creation. Es la irresistible. Voy a estar ocupando este tono. Es el Cyprus Umbre. Voy a estar aplicando lo que va a ser en todo el centro del círculo. En el párpado móvil y aquí abajo se ve una sombra más clara. Así que voy a estar pasando con esta paletita que es de Beauty Creation en la Sugar Suite. Voy a estar aplicando este tono que es Snickers. Ok, aquí para que se alcanzara a percibir un poquito más, lo único que apliqué fue este tono. Ahí sí que ya como que se alcanza a percibir un poco más. Paso con mi delineador líquido y voy a estar usando este de Maple Leaf. Aquí es el Lasting Drama. Paso a delinear mi línea de agua. Estaré usando este tinta line que es de Bisú. Estaré usando este cuarteto de Bisú. Es el número 30. Voy a estar usando esta sombra azul para sellar el lápiz azul. Lo estoy aplicando con una brocha en diagonal para que se me haga más fácil la aplicación. Antes de seguir voy a aplicar base de maquillaje. Voy a estar aplicando esta que es de Cover Cut. Ya apliqué mi base de maquillaje y también apliqué máscara de pestañas con el mismo cuarteto. Ahora voy a estar tomando la sombra rosa. Con esta sombra voy a empezar a realizar los pétalos. La voy a estar aplicando con este tipo de brocha. Aquí sentí como que junté mucho. Aquí como se dan cuenta el círculo sí tiene que ser mucho más chiquito para que los pétalos quedaran bien aquí. Y me sobrará espacio. Ahora no sé cómo le voy a estar haciendo para que me quepa todo. Ahora con delineador negro voy a estar separando así como que los pétalos. La voy a repasar con poquito rosa porque si se pueden ver quedaron huequitos sin pintar. Con una brocha más pequeña voy a estar aplicando el tono amarillo alrededor de los pétalos. Con delineador negro. Ok, voy a revisar los tres puntitos que hay aquí. Antes de comenzar lo demás veo que haya toda esta parte de aquí en el centro del rostro. Nada más lo tiene blanco, no es toda la cara. Voy a estar pasando a usar esta crema que es en blanco. Espero no arruinar el maquillaje. Y aquí ya le voy a dar una pasadita. Pero a mí no me gusta que quede así como bien cremoso. Así que voy a estar pasando a sellar con sombra blanca. Me gusta que se vea matea. Aparte el maquillaje dura más. El corazón no voy a hacer muy chiquito. Voy a hacer uno más chiquito como un marco. Oh my god. Apenas si se alcanza a percibir con rojo voy a rellenar. Para que se alcance a percibir más el corazón blanco voy a estar usando un delineador blanco. Aprovechando que ya tengo aquí el delineador blanco voy a pasar a hacer unos puntos a las flores. Ahora con la brochita pequeña voy a aplicar amarillo aquí. Con mucho cuidado. Voy a estar haciendo cuatro pétalos. La brochita chiquita la voy a limpiar para poder aplicar la sombra azul en los cuatro pétalos. Voy a estar usando el cuarteto de Bisú. Estoy aplicando así como que pequeños toquecitos. Ahora para que se vea bien voy a marcar lo que es alrededor del pétalo con negro. Sí es bastante detalle el que se tiene que estar realizando en este tipo de maquillaje. Ahora con el delineador blanco paso a hacer unos pequeños puntitos en los pétalos azules. Y tres puntos. Con delineador negro voy a hacer dos puntos de cada lado. Sería algo así. Aquí me faltó un punto negro. Pensé que eran tres pero son cuatro. No más voy a rellenar. Voy a sellar también con sombra negra. Sigue a ser tres flores pero por el espacio que me sobró. No voy a alcanzar a ser tres. Yo digo que a lo mucho dos. Las flores las voy a estar haciendo con delineador blanco. Estoy navegando con estas florecitas. Se me hizo más fácil este lado. Y hasta creo que salieron más bonitas. Con delineador negro. Paso con este delineador. Voy a sellar el lápiz negro. También estaré sellando con sombra azul. Con delineador blanco voy a estar poniendo tres puntitos de cada lado. Ahora con delineador negro. Al igual voy a estar poniendo tres puntos. Este lado es tipo para abajo y luego para arriba. Sí chicas, ya no me falta el labial. Voy a estar usando este delineador de Italia que es en tono rojo. En la imagen se ve que el delineador es en rojo y el labial en tono naranja. Como el labial voy a estar usando este que es de abón de su línea Mar. Naranja vibrante. Chicas, estaré aplicando pestañas postizas y ahorita las veo. Ya apliqué mis pestañas postizas. Ahora voy a pasar a hacer las líneas de la boca. Las estaré realizando con este delineador líquido. Ok, lo único que puse fue esta mariposa y la del dedo. Ahora sí chicos y chicas, así queda el look ya terminado. Ok chicas, sí es elaborado este maquillaje. Por lo tanto, sí lleva un buen tiempo realizarlo. Pero la verdad que queda muy padre. Pues la verdad me encantó cómo quedó. Ya lo sé, van a decir, a ti todos te encantan. Pero, yeah. Me gustó mucho cómo quedó. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo video. Bye.